¿Por qué no abrías la puerta? Te conozco muy bien, Jessica. Estás escondiendo un hombre, ¿verdad? Mi amor, todo esto tiene una explicación. No me tienes que explicar nada. ¡Yo te conozco! Está por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Muchorno! ¿Me puedes explicar qué es esto? Tranquilo, yo te lo puedo explicar. ¿Qué está haciendo usted en mi clóset? ¿Quién es este? Pues si no te has dado cuenta, yo ya salí del clóset. Explícame, ¿quién es este? Mira, yo soy la amiga de Jessica. Ok, la amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Mucho gusto, me llamo Kuki. Ok. ¿Me puedes explicar qué está haciendo en mi casa? Sí, amor. Es que mira, Kuki vino para que yo le explicara y le ayudara porque hoy tiene una cita. Entonces me dijo para que le ayudara sobre eso. Una cita. Queda muy bien el vestido. Ok, ya entiendo todo. Ok, Kuki, entonces debes estar muy estresada por esta cita, ¿verdad? Pero te faltó aprovecharte. Entonces, pues, mira, ¿por qué no hacemos una cosa, Jessica? Para si nos trajes té, para alivinar esta situación. Y yo me quedo explicándole a Kuki, como es que a nosotros los hombres nos gusta que nos traten, ¿te parece? Mejor les traigo agüita. Sí, mejor agüita, amiga, por favor. No, para mí sí me traes un té bien frío, por favor. Ok. Ve, 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 ve. Ella se queda aquí. No, no, no. Tú vas a estar bien. Ve, ve, que ella va a estar bien. No te preocupes. Entonces, Kuki, ¿te sientes bien? Sí. Bueno, ¿y entonces te gustan los hombres? Un poco. Sí. Ok, yo he tenido siempre una curiosidad, ¿sabes? Te confieso. He querido saber qué es estar con él. ¿Así qué? No, ¿qué le pasa? ¡Cochino! ¿Pero qué es esto? Tú no has visto nada y no es lo que estás pensando. Claro, me queda muy bien vestidito, ¿verdad? Partida hipócritas. Engañándome con esto, ¿no? ¿Veyeron que yo me les iba a comer el cuento? Miren, miren. No, pero te lo puedo explicar. No me tienes que explicar nada. Mira el condón. Ni siquiera ocultaron la prueba. Ustedes me creen estúpido, ¿verdad? ¿No te bastó? Creí que la diferencia de edad iba a ser suficiente para ti. No, no, claro. No hay que estarte revolteando con este. Cookie. ¿Y sabes qué? Te vas a quedar así. ¿Y quién me va a...? Yo te voy a obligar, ¿ok? Así que ustedes dos van a seguir con su jueguito, pero fuera de mi casa. ¿Entienden? Y ya. Se van así. No se van a llevar ni ropa ni nada. Apúrense. Vamos, fuera. ¡Fuera! Largo. ¡Fuera! ¡Fuera! Largo. Amor, perdóname. No, yo no tengo nada que perdonarte. Vete. Perdóname, por favor. Vete, tú tomaste tu decisión. ¡Largo! ¡Atención, sale puta y maricón! ¡Atención, sale puta y maricón!